El olor fétido que emanaba de una residencia ubicada en el barrio Candelaria Sur de Valledupar alertó a los moradores de un fatídico hecho. Un adulto mayor, identificado como Pedro Ramón Pedroso Navas, de 60 años, fue hallado sin vida, en estado de descomposición. Al parecer, el hombre de la tercera edad murió el pasado fin de semana por causas naturales. Un paro cardiorrespiratorio sería la causa del deceso. Los vecinos de Pedro Botella, al percatarse del olor nauseabundo, decidieron llamar a sus familiares quienes ingresaron al inmueble y se percataron del infortunio. La escena era dantesca. El cadáver de Pedro Sonabas estaba en estado de descomposición. Gusanos y otros animales rondaban por su boca, dando señales de que el cuerpo yacía hacía varios días en el domicilio donde residía solo. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de la ciudad donde, mediante los resultados de la necropsia, se conocerá la verdadera causa de su muerte.